Si me quiere besar, no podrá parar, yo su locura la voy a activar Si me quiere besar, no podrá parar, yo su locura la voy a activar Si por ti me seduce más cuando me miras, no entiendo si me atrae o es una mentira Figura escultural y sonrisa de mala, si todo es un juego juguemos con ganas Oye mi bella dama, siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que trae más, pero contigo me quiero arriesgar Oye mi bella dama, siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que trae más, pero contigo me quiero arriesgar Oye mi bella dama, siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que trae más, pero contigo me quiero arriesgar Oye mi bella dama, siento que tus ojos me engañan Yo no sé lo que trae más, pero contigo me quiero arriesgar Me quiero arriesgar, me quiero arriesgar Contigo me quiero arriesgar Me quiero arriesgar, me quiero arriesgar Contigo me quiero arriesgar Me quiero arriesgar, me quiero arriesgar